Desde su primera aparición en la pantalla chica, Wilmer Valderrama parecía tener todo lo necesario para convertirse en una estrella. Hoy, el actor estadounidense ha alcanzado el estrellato gracias a su trabajo en exitosos programas de televisión como That's 70's Show y NCIS. Te contamos cómo ha sido la vida de Wilmer Valderrama a través de los años. Aunque nació en Miami y ha vivido gran parte de su vida en Los Ángeles, Wilmer Eduardo Valderrama pasó su infancia en Venezuela, país natal de su padre. A los 14 años, el joven regresó a Estados Unidos para aprender inglés y desarrollar la pasión que lo llevaría a la popularidad. Tras aparecer en comerciales y un par de producciones menores, el joven actor conquistó a la audiencia tras aparecer en el sitcom That's 70's Show. Ahí, interpretó a Fez, un adolescente extranjero que constantemente está buscando la atención de todas las chicas a pesar de su torpeza. Al igual que sus otros compañeros de reparto como Ashton Kutcher, Topper Grace y Mila Kunis, Wilmer conquistó a todos con su trabajo como un chico de los 70's. Además, obtuvo cinco nominaciones a los Alma Awards y ganó tres Teen Choice Awards, uno de ellos como actor favorito de los jóvenes. Durante sus primeros años de trabajo, Wilmer Valderrama apareció en diversos proyectos, incluyendo el drama Party Monster al lado de Macaulay Culkin y la serie Lo Soprano, donde se interpretó a sí mismo. También protagonizó las portadas de las principales revistas de espectáculos gracias a sus sonados romances con Mandy Moore, Lindsay Lohan y Demi Lovato. En 2006, tras el fin de That 70's Show, Wilmer pudo involucrarse en proyectos aún más diversos. De hecho, no sería descabellado decir que el actor se acercó más a sus raíces latinas con los proyectos en los que se involucró en esta parte de su carrera. En 2011, actuó en la comedia From Prada to Nada, una de las primeras producciones de Televisa en el mercado estadounidense, y por la que recibió una nominación a los Imagen Awards como mejor actor. También apareció como el tío Ernesto en Los Hechiceros de Waverly Place, el detective Efren Vega en la serie Awake que él protagonizó en 2012. Por si fuera poco, Wilmer demostró sus estupendos pasos de baile en videos musicales de Wisin y Yandel, Don Omar y Maluma, convirtiéndose en el rival de este último en el videoclip Felices los Cuatro. En los últimos años, Fez volvió a verse con su compañero setentero Ashton Kutcher en el programa The Ranch de Netflix. También protagonizó junto a Isa González la serie From Dusk Till Dawn y fue uno de los actores principales de Minority Report, la serie de Fox, basada en el famoso relato de ciencia ficción de Philip K. Tick. En 2016, Wilmer entró a las grandes ligas de la televisión tras ser contratado para interpretar a Nicolás Torres en NCIS, una de las series más exitosas de los Estados Unidos. Además de aparecer en el spin-off en NCIS Nueva Orleans, el intérprete ha participado en cuatro temporadas del proyecto enfocado en una fuerza de tarea del Servicio de Investigación Criminal de la Marina Estadounidense. Según reportes, el exnovio de Demi Lovato continuará con su trabajo en la serie por un par de temporadas más. En el terreno personal, Wilmer Valderrama también atraviesa por un momento de gloria, pues actualmente está comprometido con su novia de dos años, Amanda Pacheco. Aunque los planes de la pareja era casarse el año pasado, la pandemia de COVID-19 impidió que esto sucediera. Sin embargo, los jóvenes tórtolos aprovecharon la ocasión para enfocarse en el siguiente paso, formar una familia. El 15 de febrero de 2021, Wilmer y Amanda tuvieron a su primera hija. Padre, estrella de televisión, piluto e incluso músico en sus tiempos libres, no cabe duda que Wilmer Valderrama estaba listo para tenerlo todo y todo lo tiene. Padre, estrella de televisión, piloto e incluso músico en sus tiempos libres, no cabe duda que la pandemia de COVID-19 impidió que esto sucederá.